Hola chicos y bienvenidos a mi criptomundo, yo soy Daniel y hoy seguimos con las sesiones semanales de análisis técnico y análisis fundamental. Hoy vamos a hablar de Uniswap, que va a ser el primer DEX de esta serie. Esta sesión no será tan larga ya que un DEX es un protocolo, entre comillas, bastante sencillo. Pero, pues espero que a lo largo de esta sesión, por mínimo aprendan algo nuevo. Uniswap, Uniswap realmente vino a darle alas al ecosistema de Ethereum. De hecho, aquí les voy a dar un muy buen tip, que a mí me ayudó mucho para posicionarme en posibles oportunidades. Entonces, cuando una blockchain sale, ahorita estamos viendo muchas blockchains que están saliendo o que han salido a lo largo del año, como por ejemplo Sui, Aptos, etc. El protocolo más importante de una red, es difícil decir más importante, pero yo creo que sí es el más importante. El más importante y el primero salir en una red es un DEX, porque si tú tienes una red y tú quieres acceder a activos de manera descentralizada, la única manera de hacerlo es un DEX. Entonces, siempre vas a ver un patrón de cosas cuando se lanza una nueva blockchain y uno de esos patrones va a ser el lanzamiento de una blockchain va acompañado del lanzamiento de un DEX. De hecho, el tema de los DEX es un mercado sumamente competitivo en cada red. De hecho, si tienen tiempo, pueden investigar un poquito en DeFi Lama y se van a dar cuenta cómo cada red tiene muchos DEX y están peleando por ese mercado, ya que siendo el DEX principal de una red, pues te puede traer mucho dinero con los gas fees, con los costos de transacción. Y así es como Uniswap ha crecido a ser el mejor DEX de cripto, o sea, a base de usuarios, a base de utilidad, de accesibilidad. Eso es lo que Uniswap ha traído a este mercado. Un saludo a Oz, Bea, Tekel, Gustavo, Motif, Pascual, saludos. Entonces, vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a ver. Bueno, pues Uniswap, como les acabo de comentar, es un DEX. ¿Qué es un DEX? Es un exchange descentralizado. Y te permite crear mercados entre pares. De hecho, por ejemplo, una de las bellezas de Uniswap, y no nada más de Uniswap, pero de todos los DEX, es que si tú, digamos que, por ejemplo, hoy se lanzó CEI, ¿no? El par de CEI contra Bitcoin o el par de CEI contra USDT, cuando sale el protocolo, realmente todavía no existe ese par. Pero, gracias a la tecnología de los DEXs, y siempre y cuando haya liquidez en el contrato, tú vas a poder crear ese mercado, ese par. Entonces, tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Tengo CEI, quiero venderlo por USDT, quiero hacerlo en Uniswap, en la red de Ethereum, o en Arbitrum, donde te la gana. Y se va a poder hacer. Esa es una de las bellezas. Eso sí, el protocolo tiene que ser compatible con Uniswap. Y Uniswap ha tenido muchas integraciones, pero creemos, o estoy seguro, que las redes más importantes en Uniswap son Arbitrum y Ethereum. Uniswap no nada más es un DEX, es también una moneda, es Uni, es la moneda. Y la plataforma en sí, Uniswap, permite a los usuarios a conversar en criptomonedas sin la intervención de un tercero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente es. Es un exchange descentralizado, ¿sí? Así de simple, la verdad. En lugar de tener personas que te custodian las monedas, todo funciona a base de contratos inteligentes, ¿sí? Uniswap, a pesar de ser un DEX, tiene su propia como blockchain, ¿verdad? Y está creada en Ethereum, ¿sí? Y todo lo que ocurra en esa red es decidido por el token de gobernanza de Uniswap. Entonces, eso le da ese poder descentralizado. Ahora, hay que tener siempre mucho cuidado con la palabra descentralización, porque en sí sí es descentralizado, pero hay que ver cuánta gente tiene realmente el poder de este protocolo. Pero si estamos hablando de cinco personas que manejan el 70% de los tokens, pues eso no es descentralizado, ¿verdad? No digo que sea el caso, pero es algo a tomar en cuenta cuando estás analizando un protocolo y dices, pues dicen que es descentralizado, pero siempre, siempre hay que verificar, ¿verdad? Me hace recordar mucho a BNB, donde sí es ciertamente descentralizado, pero donde más importa es descentralizado. Entonces, eso está raro, ¿sí? Uniswap es una blockchain abierta, lo que quiere decir que cualquier persona puede ver el código y también contribuir, ¿sí? Ese también es un aspecto descentralizado que tiene Uniswap, ¿sí? Vamos a ver. Como les comentaba, Uniswap es un DEX. ¿Y qué es un DEX en sí? Y la definición básica es una plataforma de trading basada en la tecnología blockchain que permite el comercio de criptomonedas sin intermediarios. Es decir, tú con la persona que lo está vendiendo y nadie más, Uniswap se queda con un parte de los costos de transacción por ofrecerte el servicio, cosa que se me hace nada más que normal por lo que te están ofreciendo a cambio, ¿sí? De todos modos, digas, no, es que en Uniswap, en Arbitrum, voy a pagar un dólar por esa transacción. Ok, si estás moviendo más de 500 dólares en un exchange, probablemente también tu transacción va a costar más de un dólar. Entonces, ya depende de cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Qué estás buscando? Pero aquí hay que tomar en cuenta que es mucho más fácil perder tu dinero cuando lo estás custodiando tú mismo de manera descentralizada a que tenerlo en un exchange. Ojo, no estoy diciendo que en un exchange tu dinero esté seguro y salvo, ¿verdad? Pero hace poco a mí, haciendo lo de Layer Zero, el airdrop, utilizando este tipo de plataformas, me fui víctima de un exploit y perdí 300 dólares. Ese es el problema de la descentralización. Lo bueno es que sí me van a ayudar a recuperarlo, pero tengo que admitir que eso es porque tengo ya una cuenta de Twitter con algo de seguidores y no ni siquiera me hubieran volteado a ver y esa es la triste realidad de todo esto. Ahora también tengo suerte de que, pues, disculpen, que hay un equipo que me quiera ayudar, ¿verdad? Pero, generalmente, si algo pasa mal en la blockchain o lo mandaste a una wallet equivocada o cualquier cosa, no vas a poder llamarla a nadie porque ¿a quién le llamas, verdad? Entonces, eso tomar en cuenta. Con la descentralización aumenta el riesgo. No estoy diciendo que los exchanges sean seguros, pero ese es el precio. Uniswap puede soportar el intercambio de cualquier token, ¿sí? Mientras que sea un token de la ERC-20. Si recordamos en la sesión de Ethereum, todos los tokens creados en la blockchain de Ethereum son tokens ERC-20. Entonces, cualquier protocolo creado en Ethereum es compatible con Uniswap y lo vas a poder comprar y vender utilizando Uniswap. Y Uniswap, como había comentado, utiliza entonces contratos inteligentes o smart contracts y funciona como un creador de mercado automatizado. Así te quitas de terceros. No nada más es compra y venta en Uniswap. En Uniswap es realmente un protocolo, aparte de ser un DEX, es un protocolo DeFi que también te ofrece cosas como el farming, el staking, ¿verdad? Donde puedes hacer pools de liquidez, proporcionar liquidez. Todo eso es parte del servicio que ofrece Uniswap y de ahí es donde se mueve muchísimo volumen. Muchísimo. Mueve muchísimo. Lo voy a enseñar más adelante. Entonces, en sí, pues ya me repetí como 10 veces, pero es que hay que nos quede muy claro. Uniswap es un mercado descentralizado que no necesita permisos, no necesita confianza, no necesitas confiar en nadie más que en el smart contract. Ahora, la mayoría de nosotros necesita confiar en el smart contract, cosa que no es buena. Todos deberíamos de estudiar y saber analizar un smart contract, pero sabemos que eso no es real. Entonces, sí, aunque no hay confianza en terceros, pues aún así estás confiando en el tercero que creó Uniswap. Lo bueno es que Uniswap ya es un protocolo que ya es establecido, la verdad que sí. Entonces, eso te ofrece esa extra capa de seguridad para ti mismo. ¿Cómo funciona? La verdad es, no es nada complicado. O sea, tienes los contratos inteligentes para la negociación de activos diferentes, ¿no? Todos los activos tienen un cierto pool de liquidez. Es como una bolsa de dinero que está ahí disponible para ese contrato. Entonces, cada protocolo tiene su contrato y cada protocolo va a tener un pool de liquidez para que tú puedas hacer una transacción. Cuando el pool de liquidez es muy pequeño y tú quieres hacer una transacción grande, Uniswap va a decir dos cosas. O no hay dinero suficiente para la transacción, entonces necesitas aceptar más slippage. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a vender en total 100 dólares de algo, te dicen, no, para esta transacción no hay 100 dólares disponibles. Lo que vas a tener que hacer es aceptar 15 dólares menos si quieres o no. Este es el precio que se paga también por la descentralización. Ahora, pasa eso seguido, no en mercados líquidos. Si vas a hacerlo en Ethereum, Bitcoin, lo que te dé la gana, no va a ocurrir. Lo vas a hacer en microcaps que muy extrañas, pues puede ser el tema. De hecho, la mayoría de las veces, cuando tienes un protocolo con baja capitalización de mercado, muchas veces vas a tener que aumentar el slippage. O sea, quiere decir que tú vas a pagar más para que se pueda completar esa transacción. ¿Sí? En sí, podemos utilizar términos más técnicos, pero eso es realmente cómo funciona. Entonces, tenemos el pool A y el pool B. Tú quieres vender del A para tener del B. Quieres vender tus USDT para obtener Uniswap. Mientras haya suficiente liquidez en ambos pools, de hecho, donde más importante es, es en el segundo, porque tú quieres de ese token, ¿no? Si hay suficientes tokens para tu compra, no pasa nada. Se completa la transacción, tú pagas los gastos de envío y listo. Pero si no hay suficiente, ahí es donde cambia el tema y tú puedes salir perdiendo. Lo bueno es que de todo esto es que de antemano te dice Uniswap, ¿sabes qué? No vas a poder hacerlo. Si lo quieres hacer, necesitas pagar un poco más. Y ahí tú puedes decidir qué hacer, ¿no? Siempre tienes la opción de, ¿sabes qué? Mejor saco el dinero. Lo mando de mi Meta más que a un exchange centralizado. Y lo vendo allá, donde sí sé que hay suficiente liquidez. Esos son, pues, el tipo de cosas que pasamos en la vida cotidiana cripto, ¿no? Pero esto ha abierto todo un mundo. Porque hay mucha gente que no le gusta tanto la descentralización. De hecho, hay mucha gente que está en el mundo cripto y no cree en la descentralización. Y de cierta manera lo entiendo porque hay muy pocos protocolos en todo cripto que realmente son descentralizados. Aquí la pregunta más bien que te tienes que hacer es si realmente llega a pasar algo de regulaciones muy pesado. ¿Realmente Uniswap y los dueños no van a poder influir en lo que pase con el proyecto? Mmm, mmm, no sé. Tampoco quiero mancharles el nombre de descentralizado, pero son cosas que en la vida real pueden ocurrir, ¿sí? Entonces, pues, también de tip, cuando estén investigando un proyecto, que digan ellos que son descentralizados no significa nada. Nada significa simplemente el hecho de poner un código abierto donde cada persona puede influir, pues, Ah, esto nos hace descentralizado. Sí, pero si tienes un token de gobernanza y tu equipo posee más del 51% de los tokens, pues ellos van a poder elegir lo que pase con el protocolo. Y eso también es una, pues, es una hipocresía porque sí, sí, en teoría es descentralizado, pero en la práctica no lo es, ¿sí? No estoy diciendo que sea el caso con Uniswap. Es algo que quiero que tomen en cuenta para sus investigaciones porque tal vez estés invirtiendo en algo justamente porque te gusta que sea descentralizado y tal vez no lo sea, ¿sí? Tal vez no lo sea. Entonces, eso a tomar en cuenta, este, aquí en Uniswap, tengo entendido que tienen, ya tienen el tema de Proof of Stake. Entonces, a base de eso va aumentando la inflación del token. También lo vamos a ver más adelante, el análisis de los tokenomics. Pero en sí, esa es la manera de mantener la red segura, como todos los protocolos que hemos visto hasta ahorita. Creo que nada más Bitcoin y Bitcoin Cash y Litecoin han sido Proof of Work. Este es el único, estos, los demás han sido Proof of Stake. Uniswap está igual, ¿verdad? Está igual. Eso ya no lo voy a explicar. Eso lo vimos en las sesiones pasadas, ¿verdad? Y todos los fees en las transacciones de Uniswap se pueden, o de hecho se pagan todos los gas fees, los costos de transacción en Ethereum, ¿verdad? Ahora, lo bueno de Uniswap, y de hecho se los puedo mostrar. Dejan ver. Esto casi nunca lo hacemos, pero ¿por qué no? Sí, aquí vemos que en Uniswap, si vamos a la app del protocolo, a ver si es un poquito rápido. Aquí puedes empezar a comprar y vender tus tokens. La verdad es muy fácil y ve cuántas redes acepta. Sí, entonces no es nada más, ¡Ay, quiero utilizar Uniswap, pero está en Ethereum, entonces va a estar bien caro todo! No, 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 tú puedes entrar a Polygon, Arbitrum, mi favorita, ¿no? OP, BNB, BNB también, Avalanche, Elo, BASE. De hecho, esta integración de BASE es nueva. Pero eso es también algo que te ofrece Uniswap donde, aunque sí estás en el ecosistema de Ethereum, te está ofreciendo cierta libertad dentro de ese ecosistema, ¿verdad? Porque todos estos protocolos son, de una u otra manera, parte del ecosistema de Ethereum. Más que nada, todos menos BNB, Avalanche. BNB y Avalanche. Creo que los demás todos son realmente, literal, capas dos de Ethereum, ¿sí? Entonces, así es como funciona esto. Entonces, la verdad es muy simple. De hecho, podemos hacer una pequeña prueba donde tú puedes, de Ethereum, comprar Alchemix, lo que te dé la gana. Ahí ya conectas tu wallet y confirmas tu transacción y te dice cuánto te va a salir. Y te dice también si va a haber slippage o no, ¿verdad? O si necesitas subir el slippage. O sea, en pocas palabras, si vas a decidir aceptar que esta transacción te va a traer menos dinero de lo que realmente vale porque eso es lo que hay en la pool de liquidez de ese activo, ¿verdad? Disculpen si no entienden todos los términos, pero igual estoy al tanto del chat. Mientras no veo ninguna pregunta, yo voy a pensar que vamos bien, ¿verdad? Cualquier pregunta, no duden en el chat, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, volvemos a lo de Uniswap. Entonces, todo esto parece muy técnico, pero en realidad tienes la liquidez de dos cosas. Mientras haya suficiente liquidez en el segundo contrato para poder darte el intercambio de lo que estás ofreciendo, no va a haber ningún problema. Nada más pagas el costo de transacción. Eso sí, los costos de transacción varían mucho, ¿sí? Especialmente en Ethereum. Yo no haría ningún swap en Ethereum para empezar, a menos de que estés moviendo ya cantidades más altas de $10,000 porque hacer un trade en Uniswap en Ethereum te puede salir hasta en $100, ¿sí? Tomando en cuenta todas las confirmaciones, todo lo que tienes que programar, todo lo que tienes que aceptar, el dinero que tienes que mover. Entonces, eso no sale muy rendable. Si te vas a Arbitrum, pues eso mismo te va a salir en un dólar o dos. Que, ojo, pues también eso hay que tomarlo en cuenta. Si estás moviendo $1,000, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pagar $1,000 o $2 de comisión, pues no te afecta. En cambio, si tienes $100, si estás pagando $1,000 o $2 de comisión, pues eso sí te va a afectar mucho, ¿va? Son cosas a tomar en cuenta, ¿va? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí los pros y contras, ¿sí? Los pros es que te ofrece el intercambio descentralizado de muchísimos activos, ¿va? Los contratos inteligentes te dejan hacer esto de manera, entre comillas, barata y eficiente. Porque barata, en comparación con qué, ¿va? Los usuarios de Uniswap pueden ganar Uniswap si tienen monedas en el protocolo que no vendan. Es decir, te recompensa Uniswap por holdear prácticamente. Y la gobernanza descentralizada de la plataforma permite que participara cualquiera, ¿sí? Entonces, cualquier persona puede participar en las decisiones de Uniswap, ¿va? Los contras. Que nada más estás aferrado al ecosistema de Ethereum. Independientemente de que en el ecosistema de Ethereum tengas alternativas baratas, Arbitrum, OP, todas las redes que acabamos de ver. Aún así, si nace ahorita algo en ZUI o en Aptos que nada más esté en ZUI o en Aptos, no vas a poder comprarlo por Uniswap, ¿va? La prueba de trabajo, pero eso ya también está cambiando. De hecho, debería de haber cambiado. Necesitas tener Ethereum en tu wallet para poder pagar todas las transacciones. Entonces, una de las cosas que nos pasa a los cazadores de airdrops es que a veces simplemente no tengas suficiente para pagar la transacción y ahora vas a tener que ir a un exchange, a otra wallet, mandar Ethereum a esa wallet. Es todo un proceso. La verdad, necesitamos encontrar también una solución para ello, pero así es como están las cosas ahorita, ¿sí? Y necesitas utilizar una wallet que sea compatible con Uniswap. Mira, yo no veo esto como un contra porque la wallet más utilizada es compatible con esto. Entonces, estos pros y contras son una base de un análisis que leí sobre Uniswap. Entonces, tengo que diferir con ese último punto. Todos tienen MetaMask. Entonces, eso yo no lo veo como una contra. Lo demás, estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Ahora, tenemos una de las rivalidades más grandes en todo cripto que son la pelea de los DEXs. Tienes el DEX más grande, Uniswap, contra el segundo DEX más grande que es Pancakeswap. Pero, ¿cuáles son realmente las diferencias, sí? Los dos son DEXs, ¿sí? Los dos tienen su propio token, UNI y CAKE. Y ambos te incentivan para que proporciones liquidez, ¿sí? Uno está en Ethereum, ¿sí? Y el otro está en BNB. Uniswap está aferrado a los tokens ERC-20, que son los tokens de la blockchain de Ethereum. Y Pancakeswap están al estándar técnico del BEP-20 de Binance. Ahora, no sé cuánto tiempo lleven en el mercado. Yo ya llevo, ya soy un veterano. Bueno, pero en el 2021 hubo un run masivo, masivo de shitcoins, ¿sí? Donde todos los gráficos que estaban bompeando estaban en PooCoin. Bueno, yo les aseguro que no hubiera sido el caso si no hubiera existido Pancakeswap, ¿sí? Porque si tú quieres crear shitcoins en Ethereum, te va a salir carísimo. Y si tú quieres estafar a la gente, no doy consejos de estafas, pero no lo vas a hacer en Ethereum. Si vas a crear un contrato, aportar liquidez, pagar las transacciones, ya te gastaste 300, 400 dólares. Si lo vas a hacer en Pancakeswap, lo puedes hacer con 20 dólares. O sea, 20, 25 dólares, ya tienes tu protocolo. Y eso fue lo que le dio un impulso masivo a la red de Binance. ¿Qué quiero llegar con esto? Es que Binance es muchísimo más barato que Ethereum, ¿sí? De hecho, es más barato que Arbitrum, es más barato que OP, es más barato que Polygon, ¿sí? Ahora, ¿qué tanta diferencia hay? Pues no hay mucha, pero de ahí salió esa gran narrativa, o más bien esa triste narrativa, ¿sí? Y ambos dicen ser descentralizados, pero como les digo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de palabras, no todo es lo que parece, ¿va? Vamos a ver qué tenemos más. Tenemos, ya llegamos a la parte de los tokenomics. Como vemos aquí, 57% de todos los tokens están en circulación. Si el vesting, y ahí mis disculpas que no lo investigué, si el vesting, que quiere decir la liberación de tokens, no es muy agresiva, pues este puede ser una de esas selecciones de bajo riesgo, entre comillas, bajo riesgo, para un portafolio cripto, ¿sí? Eso sí, depende de tú por qué, por qué te gusta a ti, y por qué este, por qué no otro, ¿va? Eso yo no lo puedo decidir, pero estarías invirtiendo a base de data en el mejor DEX de todo cripto, ¿sí? Que ahorita es el mejor y algún día lo pueden detronar, sí, puede pasar. Lo veo factible, creo que vaya a pasar de aquí a dos, tres años, no lo creo. Ethereum está creando un ecosistema sumamente poderoso, y empresas como Coinbase ya también están aportando a ese ecosistema. Entonces, lo veo muy complicado y siento que Uniswap es de los exchanges descentralizados más desarrollados de todos. Bueno, deberían de ser, ¿no? Al ser el DEX más utilizado de todo cripto. ¿Y por qué digo yo que es el mejor? ¿Por qué me da la gana o...? No, porque es así de simple. En todo cripto, los protocolos con más TBL, ¿qué es TBL? Es Total Value Locked. Ese es todo el valor bloqueado en una blockchain, y eso te puede dar a ti. No nada más en una blockchain, de hecho, en un protocolo, o sea, mejor aún. Esto es una medida de confianza. Entonces, entre más alto sea el TBL en una red, más confianza hay en esa red, ¿sí? Ahora, aquí vemos los cuatro protocolos con más TBL de todo cripto. LIDO está en Liquid Staking, con lo de LSD-Fi. Los que están en la comunidad saben de lo que estoy hablando. Tenemos MakerDAO, que está en una red nada más. Eso también está muy bien, pero ellos hacen el CDP. Tienen 6 billones de market cap... Ah, market cap. TBL, LIDO, imagínate. Hay 15 billones de dólares bloqueados en ese protocolo. Muchísimo dinero. Tenemos AVE, y esto es normal porque es una plataforma de préstamos, como Clearpool, diferente, pero como Clearpool, que está en 8 redes y tiene un TBL de 5 billones. Y ahora llegamos al DEX más grande de todo cripto, donde este protocolo, ¿sí? Y déjenlo agarro. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para enseñárselos, con market cap tenemos aquí a Uniswap. Y así también ustedes pueden encontrar ciertos protocolos, entre comillas, infravalorados, ¿sí? Vamos a hacerlo un pequeñito aquí, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, ¿sí? Reject. El market cap de Uniswap es de 3.5 billones de dólares, ¿sí? Su TBL es más grande, ¿sí? Entonces, a base de eso nada más, a base del TBL, y no quiere decir, entonces, Daniel, si el TBL es más alto que el market cap invierto, ¿verdad? No. No, 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 no hagas eso, ¿verdad? Pero es un punto más a favor, donde hay tanta confianza en el protocolo, tanta, que el dinero bloqueado es igual de grande que el market cap o hasta mayor, ¿sí? Y no estamos hablando de micro caps, donde en micro caps vemos cosas de que, ay, es que el TBL es como siete veces más grande que el market cap diluido. Sí, pero ahorita estamos hablando del mejor DEX de todo cripto, en el top 20 de todo cripto, y aún así el TBL sigue siendo mayor que su market cap. Eso, eso se tiene que aplaudir, la verdad, porque estamos en una jungla, ¿verdad? Todos sabemos que cripto es una jungla de la cual nadie se salva, y aún así un protocolo, es que ni siquiera una red, ni siquiera una... Es un protocolo, ha logrado tener una confianza de 3.7 billones de dólares, ¿sí? Eso, eso es un mérito, de verdad, eso es algo que es muy difícil de lograr, ¿verdad? Muy, muy difícil, y lo han logrado, y estamos en un mercado bajista. Ahora, en un mercado bajista, su TBL ya es mayor que su market cap. Espero verlos en dos años, año y medio, un año, en un bullrun, y vamos a ver qué pasa con este, con este, esta historia del TBL y del market cap. Yo veo subir a ambos. ¿Cuánto? No sé, no soy adivino, pero eso es el paso más lógico que hay, ¿sí? Pensando también en que va a haber una narrativa del ecosistema de Ethereum, pensando que va a haber una narrativa de Arbitrum, pensando que puede haber una narrativa de Optimism, ¿sí? ¿Cuál es el mejor DEX de todas esas redes? Este. Entonces, hay veces en donde es bueno que te compliques la vida, donde pienses, 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 y hay veces en donde entre más simple mejor, y creo que más simple de eso no lo puedo hacer con Uniswap. Entonces, si estás buscando algo saludable, creo que esa es la palabra adecuada, saludable en el mercado cripto, yo diría que investigue esa profundidad de Uniswap, ¿sí? Tengan en cuenta, este es nada más un resumen global, ¿no? Pero el protocolo lleva muchísimo más de nada más lo que yo les estoy enseñando. Pero quiero que estas sesiones de por sí no son tan amigables para principiantes, pero no les quiero complicar más la vida. Si estás buscando una opción saludable en el mercado cripto, pues échale un vistazo a Uniswap, ¿sí? Es el mejor DEX de cripto. Punto. Y tenemos el resumen, ¿sí? Tenemos a Uniswap, que es un DEX que te permite el comercio de activos digitales. Tenemos UNI, que es la criptomoneda que vamos a analizar ahorita en el análisis técnico, que utiliza la plataforma de Uniswap. Cualquier persona puede ganar UNI si se compromete a no vender ni comerciar sus criptomonedas. Es decir, si holdeas en Uniswap, te van a dar UNI de recompensa. Tal vez esa sea una de las razones por las cuales el TVL sea tan alto en Uniswap, puede ser. Y Uniswap es un protocolo de gobernanza. Entonces, UNI te da un voto, ¿sí? Y así es como se mantiene la descentralización que ellos nos están diciendo que ofrecen. Bueno, chicos, con esto terminamos la parte de análisis fundamental. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algún argumento. Si holdeas el token, tiene que estar en una pool, Teckel. Nada más que no lo quería hacer más complicado. Pero sí, obviamente, tienes que bloquearlo. Estás prácticamente haciendo staking. Pero si tú estás en una pool concentrada, no nada más de Uniswap, aún así también puedes recibir recompensas de UNI. Mentiría si digo que es en todos los pools. También eso hay que checarlo más a profundidad. No, 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 nada, para nada. Muy bien, ahora queda también eso aclarado. UNI no es centralizado, parece que... Pero si está controlado por AZ16, ¿no sería eso el punto de que es centralizado? O más bien querías decir, UNI no es descentralizado. Puede que entraste más tarde, Frank, pero eso lo comenté, donde ellos comentan que es descentralizado. Eso lo comenté al principio de la sesión. Yo creo que entraste más tarde. Pero igual, muchas gracias por el comentario. Totalmente cierto. Y eso de AZ16, ponles el nombre que sea. Va a haber personas que tienen cierto poder en este tipo de protocolos. Así es como funciona el mundo de las acciones también, ¿verdad? Bueno, entonces ahora nos brincamos al análisis técnico. Igual si tienen algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea, sigo pendiente del chat. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. UniUSD, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Listo. De hecho, acaba de haber como un pequeño dump. Ay, no, parece mucho peor, pero no lo es. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí lo están viendo. Vamos a ver qué nos trae este gráfico. Aquí tenemos esta zona de demanda. Muy bonito. Muy, muy bonito. Podemos agarrar también esta zona de aquí abajo. Igualmente sigue siendo la misma cosa, pero me gusta cómo está reaccionando aquí. Aquí el precio se está comprimiendo. Vamos a ver si hay un tipo de divergencia. No la hubo, no la hubo. Entonces eso está subiendo de manera orgánica. Ahora, todo esto vendría siendo hasta acá. Sí, esto vendría siendo una zona de interés. Esta tal vez también. Ahora vamos a hacer el FIBO a la inversa y vemos las zonas de confluencia. Entonces, ¿qué se podría buscar aquí? Podrías considerar esto como máximo. Esperar a que el precio rompa eso. Baje, agarrarlo lo más bajo posible para ir a buscar estas zonas de acá arriba gracias a la confluencia que hay con los order blocks y con Fibonacci. Los que llevan ya tiempo viendo mi contenido saben que a mí me gustan mucho ese tipo de confluencias. Yo no entraría aquí, ¿verdad? Era entrar acá abajo o no entrar. Ahorita estamos viendo como hay un pequeño tipo de retroceso, pero nos falta que te haga un pequeño cambio. Igual en diario se ve mejor. Vamos a ver, vamos a ver. Me gustaría que subiera un poquito más para estar más seguro. Entonces me quedo con lo que acabo de comentar. Entonces aquí tenemos estas zonas para las ventas. Y aquí lo único que podrías agregar es buscar la entrada que vendría siendo aproximadamente en esta zona de aquí. Dependiendo de cómo se vaya desarrollando el precio, pero ahorita no, en mi opinión, no es accionable una entrada en Swing Trade. Porque hay que tomar en cuenta eso. Estamos en temporadas altas. Cada velita es una semana, ¿sí? Prácticamente está igual que las monedas de más alta capitalización de mercado, donde no realmente están en una zona accionable. Lo accionable estaba acá abajo, ¿sí? O acá arriba, donde puedes posicionarte posiblemente en un corto o estar vendiendo tus posiciones. Pero aquí estás en el terreno de nadie. No me parece una buena idea buscar una posición por aquí en Uniswap. Es esperar a que suba más y agarrar el retroceso. Si no te sube más, cuidado, porque ahí puede decir que el protocolo o el token simplemente no tenga la fuerza necesaria a los compradores y puede ir a buscar esta zona de acá abajo para buscar más interés del mercado, ¿va? Entonces, lamentablemente, el gráfico de Uni no es accionable. Con esto terminamos esta sesión de hoy, chicos. Muchísimas gracias. Esta semana quiero hacer la sesión de la tercera parte del curso de privacidad. Yo creo que... A ver si mañana y si no... Igual a ver si puedo hacer equipo aquí con Milton. Disculpa, Milton, que debes escribirte, pero estuve todo el día fuera. Igual si no, al ratito te llamo. Pero bueno, chicos, este viernes vamos a seguir con estas sesiones. La próxima semana, deja ver qué toca. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos toca la próxima semana. Y, pues, nada, con un mercado tan líquido, no es mala idea estar investigando protocolos, ¿no? Para cuando sí se arregle el mercado, que tú ya sepas en dónde posiblemente te quieres posicionar. Ahorita con el dumpeo, ahorita todo se está mezclando, pero la próxima semana va a tocar un protocolo que a mí me gusta, me gusta lo que quiere ofrecer, que va a ser Monero. Entonces quedamos en eso. Este viernes sesión de Monero. No veo ninguna pregunta. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y, pues, nada, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Que tengan un excelente martes. Chau, chau.